Señoras y señores, el viento ha agitado, empieza el día, cuestas y cuestas, aquí en Galicia es así. Bueno, hoy no voy a hablar de política, que si no la cosa se calienta. Ya llevo un montón de no me gusta, bueno, yo no he hecho la culpa al PP de todo esto, ni mucho menos, a veces se me interpreta en las palabras, ¿no? No, caray, lo que sí me fastidia es que estoy todo tan revuelto, que en vez de ayudarse estamos ahí a discutir y, en fin, que no voy a hablar más de política, solo quería expresar mi opinión. Yo no soy ni del PP, ni del PSOE, ni de izquierda, yo estoy con el que gobierne más inteligentemente, pero no a costa del pueblo, ni soy comunista tampoco, ni fascista. Bueno, vamos a seguir la ruta. Estos días se está haciendo la tontería para salir a contedera, pero ya le he pillado la forma de salir correcta sin entretenerme dando vueltas. En fin, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Y nada. Hoy el sol se hizo el remolón. Se escondió entre las nubes y no lució esplenderoso. ¡Qué pena! Nos han dado de parecido... ...del camino de Santiago. Pero mal que son unas 8 de la mañana ... ... y poca gente habrá ahora. ¡Gracias!